Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad, gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos, de acuerdo a la agenda semanal, vamos a tener en cuenta la próxima look royal diamante que estaría llegando dentro de unas horas Pasamos con esta información Ok muchachos, y ya tenemos este próximo royal diamante, el águila del anochecer Cabe resaltar que también estaría de vuelta los vouchers especiales Y eso está bien cool para esta royal diamante que ya estaría llegando dentro de unas horas Y ya estamos viendo papu que oculta el casco y vean el diseño que tiene estas plumas Pues el pico de águila con los ojos está cool, está agradable, me gusta Oculta el chaleco, ahora vamos a verlo de cerca muchachos, pues tiene aquí un diamante explosivo Vean ese resplandor, me agrada mucho y también en la parte de atrás tiene un diseño como si fuera una energía recargable Vamos a ver el pantaloncillo para combinarlo con diferentes cosas Pues también está agradable, si está bien, perfecto Los zapatitos pues ahí nomás, vamos a calmarnos Y estamos viendo que tiene la CG-15 ¿Acaso esto será pues un llamado para esa modalidad sobre un disparo con esta hermosa arma? Pues son opiniones propias y lo cual estaría bien cool Y en todo caso muchachos sabemos que esta skin es algo futurista Pero de igual forma me ha gustado Son pocas las skins que tengo futuristas y me llaman la atención Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo express Recuerda dejarme un like o un comentario positivo Y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo en un próximo video Y dime tú en la caja de comentarios que opinas al respecto de esta próxima Royal Diamante Y recuerda Papu que estamos pendientes de la respuesta de Garena Para saber que ha pasado con nuestros diamantes Te voy a dejar una tarjetita en la parte superior derecha Para que vayas a ver ese video épico y tengas en cuenta esa novedad Chau 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 Chau